...a esta hora. ¿Cómo andás, Bruno? Bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Vale, buen medio día para todos. Efectivamente, en este momento, el Senado trata la moción de censura al Ministro del Interior, Luis Alberto Ger, pero en definitiva, cuando era Ministro de Transporte y Obras Públicas, ante el acuerdo, recordemos, con la empresa belga Catún Nazi, porque entiende la coalición de izquierda que este acuerdo que hizo el Estado uruguayo no va a beneficiar en lo más mínimo a nuestro país. En definitiva, esta moción de censura lo permite el artículo 147 de la Constitución, que permite a las cámaras, ya sea baja o alta, tratar, bueno, de alguna manera, además de interpelar al Ministro, la posibilidad de aplicar una moción de censura. Quien estuvo hablando al respecto sobre este tema con la prensa es el Senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, quien, bueno, le consultamos por qué, además de la interpelación, luego de una semana y media, aplicar la moción de censura hacia el Ministro Ger. Entre los principales motivos que dijo Rubio es aplicar esta moción de censura, es en definitiva que este acuerdo que hizo el Estado uruguayo con Catún Nazi va a afectar no solamente a la población uruguaya, sino que además también va a afectar a 12 administraciones de gobierno por un acuerdo que, según dijo, no hay seguridad de que pueda ser rentable, entonces, para nuestro país, este acuerdo con, bueno, el operador que además se crea un monopolio en el puerto de Montevideo. El Estado se compromete a un conjunto de inversiones y tiene pérdidas que nosotros hemos estimado en un piso de los 2.000 millones de dólares durante el periodo. De esta manera, los exportadores y los importadores, o sea, la población en general, van a ser afectados por los cobros que va a realizar este grupo económico y nos parece que esto es absolutamente ilegal e inconstitucional y que además es incompetente desde el punto de vista técnico, que se hizo cuando teníamos las mejores condiciones para negociar frente a la amenaza de la empresa, porque fue una amenaza, no un juicio planteado. Y en filas del oficialismo, el senador nacionalista Gustavo Penaez dijo que en definitiva esta moción de censura no es más que una jugada política del Frente Amplio y que además, en definitiva, tanto la interpelación como la moción de censura es, bueno, peligroso para el llamado de inversiones en nuestro país y que en definitiva el respaldo de la coalición de gobierno, tanto del Ejecutivo como en el ámbito legislativo, tiene el total apoyo del Ministro Heber y que además, Uruguay siempre tuvo la tradición de respetar el ámbito jurídico en las inversiones, razón por la cual está el apoyo, no solamente al acuerdo entre el Estado y Caturnací, sino también al Secretario de Estado cuando estuvo en la cartera de transporte y obras públicas. La oposición controló y hasta el punto controló que interpeló al Ministro y hoy lo está censurando. Ahora, lo que a mí me parece difícil de entender es como una inversión de 450 millones de dólares que va a revolucionar el puerto de Montevideo, que va a generar más de mil puestos de trabajo a corto, mediano y a largo plazo, que rompe una lógica geopolítica muy complicada para el puerto de Montevideo que estaba vinculada con la histórica competencia con puertos vecinos, merezca la crítica tan furibunda del Frente Amplio. Cuando además ellos en 15 años no solamente toleraron esta situación irregular que se estaba viviendo, sino que además los propios jerarcas del Frente Amplio que se iban de la administración, más precisamente el Secretario de la Presidencia del doctor Toma, le dijo al Ministro Heber que era necesario acordar con la empresa Catón Nativ porque si no Uruguay iba a perder el juicio de 1.500 millones de dólares. Acá no se pierde un peso, se invierten 450 millones de dólares en el puerto de Montevideo en 5 años, se generan más de mil puestos de trabajo, no hay monopolio de ningún tipo y merece todavía la crítica del Frente Amplio. Es bastante contradictorio. Las distintas posiciones entonces entre el oficialismo y la oposición, además una sesión que va a hallar más horas, va a terminar en la tarde seguramente esta moción de censura, con la particularidad que en esta jornada quien asumió entonces es el senador del partido colorado Raúl Valle, hijo del expresidente de la República, Jorge Valle, Valentina Nicolás. Muy bien Bruno, gracias. Hay que recordar que están discutiendo ahora varias horas más sobre este tema después de 18 horas de interpelación.